... Aumentaron un 40% los trasplantes en la Argentina durante el año 2021. Más de 3.000 trasplantes se llevaron a cabo, en su mayoría, trasplantes de córnea. Estamos analizando muy positivamente este año 2021 que acaba de terminar. Y fíjate que en el último trimestre del año, los números prácticamente son coincidentes con los meses prepandémicos. 2019 fue el año con mayor actividad de donación y trasplante. En el año 2021 se hicieron más de 1.300, casi 1.400 trasplantes de córnea. Se hicieron 1.800 trasplantes de órganos. O sea que esas cosas, digamos, nos hacen ver con optimismo esta salida de la pandemia. El INCUCAI destacó el trabajo con las distintas regiones del país para impulsar un modelo hospitalario de procuración con un objetivo. Aumentar la capacidad de generación de órganos y tejidos para trasplante. También ponderó el Plan Nacional de Resolución de la Lista de Espera para Trasplante de Córneas, que tiene como finalidad la disminución del tiempo en la lista de espera de los pacientes que requieren un trasplante. Se pudieron cumplir con todos los trasplantes programados con donantes no relacionados provenientes de otros países. Y a su vez Argentina pudo generar donantes de células para muchos países del mundo. La Argentina, digamos, la sociedad tiene un alto grado de aceptación de la donación para trasplante. El presidente del INCUCAI dijo que a pesar del contexto de pandemia, 2021 fue el tercer año con más trasplantes de órganos provenientes de donantes fallecidos en la historia de nuestro país. Las provincias que tuvieron la mayor tasa de donantes de órganos fueron Corrientes, Jujuy, Misiones, Mendoza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Río Negro. Con una premisa, la campaña de vacunación sigue siendo importante estar vacunado contra la COVID para donar o recibir órganos. Toda la lista de espera esté trasplantada con un esquema completo para poder recibir un trasplante y someterse a una cirugía de ese tipo, en la que además va a recibir inmunosupresores, obviamente que es necesaria la vacunación. Da mucho más seguridad en este proceso.